Amén, Gloria a Dios Amén, Gloria a Dios Al salir a la calle yo me encontré en el mundo Buscaba en el mundo la paz que en mi casa no podía encontrar Pero lo peor, me encontré con los vicios Con la droga, el alcohol, con la delincuencia A una edad de 14 años yo tenía que robar para mantener y sostener mi vicio A la edad de 15 años por robarle a un pagador tuve que asesinarlo La primera vez que yo mataba a un hombre siendo un niño Yo fui creciendo con un odio hacia mi familia, hacia mis padres Hasta llegar en un momento de que yo me encontraba drogado Y quise asesinar a mis padres Pero la voluntad de Dios no era esa A la edad de 16 años volví a cometer el segundo homicidio Y fue entonces por primera vez que yo caí a una cárcel De esa cárcel yo salí huyendo porque me jugué junto con otro amigo En la huida recorrimos muchos estados hasta llegar a Guadalajara, Jalisco En Guadalajara, Jalisco cometimos un asalto La policía iba atrás de nosotros Pero nosotros nos escondimos en una residencia muy lujosa Allí, estando escondidos Yo le dije a mi amigo que la policía había pasado de largo Y que no nos había tomado presos Pero de repente, detrás de nosotros se escuchaba un corte de cartucho Volteamos hacia atrás Y nos encontramos con gente armada en esa residencia No eran precisamente policías Sino eran guardianes de esa residencia Nos preguntaron que quienes éramos nosotros Y nosotros contestamos que éramos asaltantes Y nos dijeron que nos iban a llevar con su jefe Nos llevaron con su jefe inmediato Y grande fue mi sorpresa Que ese jefe inmediato era nada menos que El señor Rafael Caro Quintero Un narcotraficante que está en la actualidad En Almoloya de Juárez Cuando llegamos a ese lugar Rafael Caro Quintero nos preguntó Que quienes éramos Y nosotros decimos que éramos asaltantes Él no lo creyó porque íbamos armados Empezó a preguntarnos Y él dijo Los asaltantes no se meten en mi residencia Ustedes son mandados por alguien para que me asesinen Y mi amigo con temor y miedo empezó A decir No señor, yo no he matado a nadie Y me miró a mí y le dijo Pero este mi amigo ha matado a dos Rafael Caro Quintero Me puso enfrente un guardaespaldas Y me dijo Si eres hombre realmente Mata a este hombre que está aquí a mi lado Para mí fue fácil tomar el arma Y pegarle un balazo en la frente Lo que más impresionó a Rafael Caro Quintero Fue de que cuando este hombre cayó al suelo Yo me agaché y empecé a beber de su sangre Porque déjeme decirle hermano y amigo Que no había una droga más fuerte Que la cocaína, que la heroína Que el tomar un vaso de sangre humana Mi vida daba un giro De 360 grados en ese momento Y desde allí No cumpliendo todavía los 17 años Me convertía yo En el pistolero y guardaespaldas personal De Rafael Caro Quintero Empezó mi vida a cambiar Empezamos a traficar con drogas Con armas Los viajes constantes desde Medellín Colombia, desde Cali, Colombia Hasta Nebraska, los Estados Unidos Y regiones del norte de Estados Unidos Tres años y medio Duró mi trabajo con Rafael Caro Quintero A los tres años y medio Rafael Caro Quintero cayó a la cárcel Y yo regresé a México Porque yo radicaba en Los Ángeles, California Allá en Los Ángeles Era yo jefe de una banda del barrio del Brom Distribuidora en gran potencia De armas y de droga Cuando llegué a la Ciudad de México nuevamente Le dije yo a la gente Yo voy a ser el jefe Porque yo conozco todo el negocio Empezamos a formar una nueva banda Los cuales se componían de 32 miembros Entre ellos se encontraba Daniel Arisméndiz Los Arellano Félix Un hijo del exgobernador Agustín Acosta Lagunes En Veracruz Y empezamos a trabajar duramente Pero yo quería tener poder Yo quería tener grandes cosas Así que por primera vez Mi vida daba otro giro tremendo Porque yo tenía un pacto con Satanás Satanás no es como lo describe la Biblia La Biblia lo describe como un dragón abominable Así es La gente en el mundo lo describe Como un hombre de un charro Que trae un trinche Que trae cola Que trae cuernos Pero la Biblia lo describe claramente Que es una serpiente Un dragón abominable Que es para destrucción Yo hice este pacto con Satanás Vendiéndole mi alma Para poder tener poderío Con el tiempo Satanás Me fue pidiendo tributos La banda que yo tenía Se llamaba la Banda de los Satánicos Y empezamos a trabajar fuertemente Y veíamos que las ganancias Iban subiendo constantemente Llegamos a la ciudad de Tampico Y allí contactamos con Joaquín Hernández Galicia Mejor conocido como La Quina La Quina Siendo compadre de Rafael Caro Quintero Me contrató como su pistolero Diciéndome que en el sureste del país Había gente que le debía dinero Y que no podía cobrarle Que él había mandado gatilleros A que lo liquidaran Pero él tenía que liquidarlos A los gatilleros Porque no podían Y no cumplían con el trabajo Me dio la lista de las personas Que tenía yo que visitar Y empezamos visitando A Juan Osorio López Ex presidente municipal de Coatzacoalcos En su residencia Se le dio un balazo en la cabeza A Juan Osorio López Los periódicos La televisión y la radio Dijeron que era un suicidio Pero a Juan Osorio López Se le encontró En la mano izquierda Una pistola calibre 380 Y en el lado derecho de la cabeza Tenía un balazo calibre 38 Era increíble de pensar Que el mismo gobierno Decía que era un suicidio En Anchital, Veracruz Se le fue a cobrar la deuda A Felipe y a Francisco Valdera Dos líderes petroleros De la sección 11 No quisieron pagar completamente la deuda Y tuvimos que también hacerles un trabajo Posteriormente nos trajadamos Al estado de Tabasco Y allá En Macuspana, Tabasco Se ejecutó de un balazo en la cabeza A Lenín Falcón Méndez Un líder petrolero Que se decía ser cristiano Hermano que me escuchas en este momento Yo te quiero decir Que el ser cristiano No es nada más llegar a una iglesia Y sentarse Y tomar la Biblia Y cargarla bajo el brazo Porque también los hijos del diablo Traen Biblia bajo el brazo El ser cristiano Es orar Ayunar Vivir la palabra Y hacer De lo que Dios nos mande a hacer Conforme la palabra de Dios Lenín Falcón Sufrió este asesinato Por orden de Joaquín Hernández Galicia La Quina Posteriormente regresamos a Tampico Y en Tampico Entregamos las cuentas a La Quina Cuando yo quise dejar De trabajar con La Quina La Quina me pidió un último trabajo Y nos trasladamos a la Ciudad de México En México fuimos Nada menos que a la Dirección General de Programación y Presupuesto Y así Nos encontramos nada menos Con el padrino de Sinaloa Un hombre que Era muy conocido Y en la actualidad Es conocido Como el doceavo caballero de Colón Su nombre Carlos Salinas de Gortari Carlos Salinas de Gortari Era Director General de Programación y Presupuesto Cuando La Quina lo amenazó Diciéndole Que él no iba a ser presidente Al poco tiempo Cuando Salinas de Gortari Llegó a la presidencia Al primero que metió a la cárcel Fue a La Quina Nosotros tuvimos que huir a los Estados Unidos A traficar nuevamente con armas y drogas El negocio iba subiendo Pero había algo Algo que a mí me faltaba en la vida El conocimiento de la verdad El conocimiento de Cristo El sentir el amor y la misericordia de Dios La vida El conocimiento de la verdad El conocimiento de Cristo El sentir el amor y la misericordia de Dios Yo era ateo Yo nunca creía en ninguna imagen En ningún Cristo En ningún Dios Porque yo decía que Yo era mi único Dios Pero déjeme decirle Que en la palabra de Dios dice Que nadie va al Padre Si no es por mí Jesús lo dijo Y Jesús es el camino La verdad y la vida Él es el que dio su vida Por la salvación Y el perdón de los pecados Oh gloria a Dios Posteriormente Después de que se enfrió un poco El problema de la Quina Regresamos a México Y empezamos nuevamente a trabajar En México se habían quedado Los Arellano Félix Como judiciales federales de narcóticos Y Daniela Arisméndiz Y sus hermanos Como judiciales del Estado Cuando llegamos a México nuevamente Empezamos a buscar Nuevos horizontes En el dinero En la mafia Y en el control Del estudio de paciente Y nos fuimos a encontrar Con Amado Carrillo Pérez El señor de los cielos En la actualidad La prensa y la radio Dicen que Amado Carrillo Está muerto Pero Amado Carrillo En la actualidad Radica en Colombia Nos pusimos a trabajar Con Amado Carrillo Durante algún tiempo Hasta que Se presentó Satanás Pidiéndome tributo Yo me burlaba Porque decía Que con darle dinero a Satanás Con eso pagaba mi deuda Pero No sabía yo Que el dueño del dinero En este mundo Es el diablo En la actualidad El dueño de mi vida Se llama Jesús de Nazaret Cuando Satanás Empezó a pedirme tributo Yo le dije Bueno ¿Qué cosa es lo que quieres? Y él me dijo Que quería sangre Yo todavía le dije Bueno ¿Sangre para qué? ¿Acaso Los que están en el infierno Están muy anémicos? Y él me dijo Que quería sangre de santos Yo no comprendía La palabra santo Hasta ahora Que estoy en los caminos Del Señor Él me entregó una lista Con algunos nombres Que tenía yo Que ir a perseguir Y a buscar Para entregárselos a Satanás Estos nombres Se encontraban En Puerto Rico En Venezuela En Nicaragua En Panamá En Costa Rica En Colombia En México En Estados Unidos Y estos hombres Tienen un poder tremendo Contra el diablo Porque el diablo A sus siervos Eso lo he comprobado Porque ahora Pastor 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 Que me escuche Quiero decirle Que si usted Se rinde completamente Al Señor Si usted predica La verdad Si usted habla Con autoridad De Cristo El diablo No tocará Ni a usted Ni a su simiente Porque usted Es un escogido Del Señor Oh gloria a Dios Cuando eso sucedió Y no pude asesinar A los pastores El diablo Empezó a enviarme A las cárceles Yo fui objeto De las peores torturas Que existen En las cárceles Se me tomaba preso Y me guindaban En una viga Con las esposas Y empezaban A golpearme Brutalmente Hasta hacerme orinar Vomitar sangre Y tirar sangre Por la nariz Cuando se Me quitaban De esa viga Me sentaban En una silla Me esposaban Hacia atrás Y Enfrente de mi Aparecían Varios tehuacanes Entre 6 y 7 tehuacanes Con chile y vinagre Dentro Me tapaban la boca Con una franela Me hacían la cabeza Hacia atrás Y me echaban El tehuacán Por las narices Cuando terminaban De echarme el tehuacán Me golpeaban El estómago Y cuando me sacaban La franela Era sangre Lo que yo vomitaba Las uñas De mis dedos De mis pies Se me arrancaron Con pinzas Se me echaba Vinagre y sal Para Sacarme la verdad Pero nunca pudieron Sacarme la verdad La única verdad Que estás escuchando La ha sacado Jesucristo Sin necesidad De torturas Solamente con su palabra Con su amor Con su misericordia Es el que ha sacado Esta verdad Que ahora escuchas Esta verdad Es para que reflexiones Y veas El poder de Dios Aun si no crees Todavía en el poder De Dios Es para que creas Que Jesucristo Es el Hijo De Dios Y que Jesucristo Vino a libertar Al cautivo Vino a levantar Al caído Vino a sanar Al enfermo Porque Él es la vida Él es la eternidad Por siempre Y para siempre Gloria a Dios Posteriormente En las cárceles No se me comprobaba Nada Fui prisionero De siete reclusorios El primer reclusorio Fue el de Villahermosa Tabasco El segundo reclusorio Fue en Coatzacoalcos Veracruz El tercer reclusorio Fue en Cerro Hueco Chiapas El cuarto Fue en Guatemala En el Centro Militar Federal de Guatemala El quinto reclusorio Fue en Houston, Texas En el Recruc Center De Houston, Texas El reclusorio de la DEA El sexto El reclusorio Oriente En México Y el último reclusorio En donde De allí salí Para predicar el Evangelio Fue Al Moloya de Juárez En la Ciudad de México Como el diablo vio Que no pudo vencerme En ese aspecto Yo seguí trabajando Y hice un reto A Satanás Que yo decía Yo me creía Que tener más poder Que el diablo Pero en este mundo Y en la eternidad Hay alguien Que tiene mucho más poder Que Satanás Y se llama Jesús O Gloria a Dios Yo seguí narcotraficando Con armas Y contacté Un negocio Muy importante En Tuxtla, Gutiérrez Chiapas Del negocio Y del tráfico De armas Allá en Tuxtla, Gutiérrez Me fui a contactar Con el dirigente Del ejército zapatista El mejor conocido Como el subcomandante Marcos En Chiapas El ejército zapatista Está allí acuartelado Pero no es para darle Guerra al gobierno El ejército zapatista Tiene otro nombre Y el verdadero nombre De este ejército Se llama Sendero Luminoso Es un ejército Sudamericano Que está Escondido En este país Y que el clero Católico Lo está manteniendo Dándole alimento Dándole comida Incluso dándole dinero El clero católico En Juan Chamula Se vive Algo tremendo Los cristianos No pueden orar Ni alabar El nombre del Señor Sino hasta en la madrugada Y en lo alto De los cerros El verdadero Subcomandante Marcos Se llama Samuel Ruiz Ex obispo De Tuzla Gutiérrez Chiapas Chiapas Estuvo a punto De perderse En inundaciones Pero La misericordia De muchos Como usted Y como yo Que clamaron Por la vida De los chiapanecos Chiapas Fue salvado Y sigue la persecución Esto Significa Que son principios De dolores Porque la Biblia Lo indica Que la iglesia Pasará principios De dolores Antes del arrebatamiento Después de haber Contactado Con El subcomandante Marcos Yo me fui A los Estados Unidos Y empezamos A trabajar Hasta que llegó Una invitación A trabajar Con Carlos Salinas de Gortari Y nos venimos A México Y empezamos A contactar Con Carlos Salinas de Gortari Carlos Salinas de Gortari Empezó a darnos Órdenes Para empezar A liquidar A gente Que le estorbaba Dentro De su gabinete Pero también Había alguien Que le estorbaba En el clero católico Posadas Ocampo Un sacerdote Que fue asesinado En el aeropuerto En Guadalajara Jalisco La gente En el radio Y la televisión Dice que fue Una equivocación Déjeme decirle Que Posadas Ocampo Tenía nexos Con el narcotráfico Y no fue Ninguna equivocación Posadas Ocampo Recibía 500 millones De pesos Cada 6 meses Por 3 bandas De narcotraficantes En la equivocación Posadas Ocampo Recibía 500 millones De pesos Cada 6 meses Por 3 bandas De narcotraficantes Porque él Sabía la ubicación De los laboratorios Clandestinos De heroína De cocaína De morfina Y la banda Decidió liquidarlo Posteriormente En la ciudad De México Se me ordenó Darle muerte A un procurador De justicia A José Francisco Ruiz Macié Ex procurador De México Ex cuñado De los Salinas De Gortari Ellos habían pagado Un buen dinero Para liquidarlo Porque Ruiz Macié Estaba descubriendo Las anomalías De los Salinas De Gortari Y también Ya no quiso Seguir en el negocio Y por eso Se le liquidó El diputado Manuel Muñoz Rocha También fue asesinado Por orden de Carlos Salinas De Gortari El escaleto Que se encontró En la finca El Encanto No es el de Muñoz Rocha Muñoz Rocha Quedó en un pilar De protección De 10 por 15 Y con muchas Toneladas de cemento Posteriormente Había alguien Que estaba estorbando Los planes de Salinas Salinas Era El primer sacerdote Satanista A nivel En el estado En el país De México Pero también Era Alguien Que quería Tener el poderío Del país ¿Por qué? Porque Él Le sirve En la actualidad A Satanás Cuando Luis Donaldo Colosio Murrieta Surgió como Nuevo candidato A la presidencia Luis Donaldo Empezó A trabajar Y a hablar Cosas Conforme La escritura De Dios ¿Por qué motivo? Porque Luis Donaldo Colosio Murrieta Era un Candidato A la presidencia Pero él Era cristiano Pentecostés Luis Donaldo Colosio Se había convertido A Cristo En una campaña En el estado De Chihuahua Cuando Carlos Salinas De Gortari Llamó A Colosio A la casa De los pinos Para Ubicarlo Qué es lo que Debía de hacer Cuando llegara A la presidencia Lo primero Que Luis Donaldo Colosio Tenía que hacer Al llegar A la presidencia Era hacer Un pacto En un Pergamino Virgen Con Satanás Y Luis Donaldo Colosio No lo aceptó Y se lo dijo A Carlos Salinas Yo no le puedo Servir al diablo Porque yo He conocido A un Cristo De poder Cuando Colosio Se negó A servirle Al diablo Carlos Salinas De Gortari Se comunicó Directamente Al clero Católico En Roma Y de allá Vino la orden Para matar A Luis Donaldo Colosio Se nos había dado La orden De asesinarlo Por medio De una bomba Metálica En el vehículo Con el que se transportaba Pero Carlos Salinas De Gortari Se desesperó Y le dio la orden A Mario Aburto La pistola Que utilizó Mario Aburto No fue la que Mató a Colosio A Colosio Lo mataron En el hospital En Tijuana De una inyección Posteriormente Se le dio muerte A la secretaria Posteriormente Se le dio muerte A un procurador En Tijuana Y por último A la esposa De Colosio ¿Por qué motivo? Porque la esposa De Colosio Tenía las pruebas De quien había mandado A matar a su esposo Y se fue A Roma A entregarle las pruebas A quien le había dado La autoridad Y la orden A Salinas de Gortari De matar a Colosio Juan Pablo II El asesino intelectual Delucional de Colosio Ahora se mofa De decir Que es el vicario De Cristo Pero nosotros sabemos Que no es así Es el vicario Del diablo ¿Por qué? Porque Jesús No necesita Ningún Hombre De esa índole Para manifestarse Jesucristo Se manifiesta En el pueblo Que le alaba Que le glorifica En el pueblo Que canta En el pueblo Que ora En el pueblo Que ayuna En el pueblo Que le sirve Que le sirve al Señor Y ahí Donde está El Señor Jesús El Señor Jesús No está dentro Del pecado Jesús Ama al pecador Pero no quiere Al pecado Y si tú estás Dentro de uno De estos pecados Como el adulterio La fornicación El alcoholismo El asesinato El asesinato El robo Yo te invito A que vengas A Jesús Yo te invito A que tú seas Uno de esta familia Oh, aleluya Después de esto Vino el exilio De Salinas Y nosotros Seguimos trabajando Con la droga Y las armas El diablo Se volvió a presentar Nuevamente Y me dijo Que él quería Que yo asesinara A un hombre Que le daba Mucha guerra Este hombre Es un siervo De Dios Donde este hombre Separan Las almas Se convierten ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Mora en él Yo había regresado De un viaje De Colombia Cuando el diablo Se me apareció Y me dijo Que él quería Que yo asesinara A este hombre Al llegar a Los Ángeles California Se me Se me tomó preso Por un instante Más Me dejaron libre Por el dinero Que pagué Y me vine a México Nuevamente Y en México Fue donde el diablo Me dijo Ahora es el momento De que tú Liquides a ese hombre Que me estorba Cada vez que ese hombre Habla de Dios Cada vez que ese hombre Habla de Cristo Hasta los brujos Que yo tengo A mi cargo Se convierten a él Y yo quiero Que lo mates Como yo no creía En Cristo Y todo lo que oliera A Dios Yo odiaba Ahora Yo siento Un coraje A todo lo que Huele a diablo Por eso Cada vez que Oramos Cada vez que Predicamos Cada vez que Hablamos de la palabra De Dios El diablo Se revuelca Como un gusano Porque sabe Que la palabra De Dios Se cumple Donde dice Que sacará De lo más vil Del mundo Para avergonzar A los sabios Para predicar la palabra Para llevar el mensaje O gloria a Dios Entonces Yo le dije Bueno ¿Dónde tengo que ir? El diablo me mostró Un documento Una pequeña hoja Donde estaba la dirección De donde yo tenía que ir Y me trasladé A la ciudad de Acapulco Guerrero En Acapulco Guerrero Estaba ese hombre Precisamente Al que yo tenía que asesinar Grande fue mi sorpresa Porque cuando llegué A la dirección Que estaba escribida En el papel Yo me quedé sorprendido Porque Donde yo había ido Era a una campaña evangélica Yo dije El diablo se volvió loco De tanto azufre que huele Porque me está enviando A una campaña evangélica Sabiendo que yo odio A los evangélicos Pero allí dentro Estaba el hombre Que yo tenía que asesinar Entonces Me introduje A esa campaña Clamando y diciendo Señor En el nombre de Jesús Te pedimos Que cubras a tu siervo Yo no entendía eso Hasta que llegué Al púlpito Allí Me encontré Con un hombre De baja estatura El siervo de Dios De baja estatura Algo fortachón Pelo blanco Con una mano en la Biblia Y la otra hacia el cielo Diciendo Señor Cúbreme con tu sangre preciosa Cuando yo me le quedé mirando Ya este hombre Había abierto los ojos Y me estaba mirando Y yo le dije Oiga Usted es Gigi Ávila Y me dijo Sí Yo soy Yo soy Gigi Ávila Y yo le dijo Bueno Pues esta es tu última noche Porque te vengo a matar Y este hombre Con toda tranquilidad Y con una sonrisa En los labios Me dijo Ya lo sabía Yo dije ¿Cómo es posible Que este hombre Sepa que lo voy a matar? Si vengo recorriendo Kilómetros y kilómetros Para llegar hasta aquí Y lo voy a asesinar Pero déjeme decirle Que el Espíritu Santo Le había dicho Revístete de mi poder Porque el diablo Te viene a atacar Entonces Cuando quise sacar el arma No pude sacar el arma Estaba yo Hasta chueco Estaba yo Porque no pude sacar el arma Y yo dije No, no No puedo moverme Pero una fuerza Me jalaba hacia afuera Y así Di media vuelta Y me fui Al llegar allá afuera Mi brazo Parecía un tíbole Daba vuelta De rapidez Y volteé hacia la puerta Mas lo que vi en esa puerta Me dejó tan impresionado Que tuve miedo Por primera vez Tuve miedo Cuando volteé allí Yo vi Muchos hombres de blanco Y cada hombre Tenía un escudo Y en la otra mano Tenían unas espadas blancas Yo no comprendía eso Hasta ahora que me encuentro En los caminos de Dios Que eran ángeles de Jehová Que guardaban a su siervo Como el diablo vio Que yo no pude matar A Gigi Ávila Empezó a cerrarme Los negocios Y yo decía Me voy a quedar pobre Por cierto Como me da tristeza A mí Escuchar A cristianos Hermanos Que dicen Hermano Yo no puedo ofrendar Ni diezmar Porque soy pobre Y yo siempre les he dicho Está pobre Porque no lo hace Hágalo Y será rico En el nombre de Jesús Porque el Señor Da al cien por uno Cuando empezó el diablo A cerrarme los negocios Yo no sabía que hacer Me encontraba desesperado Pero déjeme decirle Que la desesperación Lleva a la perdición Cuando se está En el camino de Dios Cuando se encuentra La verdad Cuando se encuentra La luz No hay desesperación Hay una paz Hay un gozo Hay algo que se mueve Dentro del corazón Dentro del cuerpo Hay algo que lo eleva Que lo levanta Que cada día Lo hace perfecto ¿Por qué? Porque estamos buscando La perdición Ninguna imagen Ninguna Ninguna Ningún ídolo Ningún santo De barro De madera De metal Dan la salvación Como Cristo la dio Porque ninguna virgen Se dejó crucificar Ningún santo Se dejó crucificar Solamente Jesús El Hijo de Dios Dio su vida Por el perdón De los pecados Ese es el momento De que vuelvas tus ojos A Dios Oh gloria a Dios Después Yo no sabía Qué hacer Porque las cuentas Bancarias bajaban Pero llegó el momento Que me ofrecieron Un negocio El negocio Que es el mejor Pagado en el mundo De la mafia El negocio Del secuestro Yo cometí Cuarenta y dos secuestros Dios bendiga A las madres Que tienen sus hijos Y Dios Tenga misericordia De aquellas Que no lo tienen Secuestré A niños Esos niños Después de ser secuestrados Eran llevados A un lugar De Centroamérica En Guatemala Allí Esos niños Se acostaban En una plancha De piedra Y se hacían Ritos satánicos Con ellos Yo era tercer Sacerdote Certificatorio Satanista De una secta Satánica Con un Cuchillo especial Yo partía Vivos A los niños Desde el pescuezo Hasta el ombligo Después de haberlos Partido vivos Se les sacaban Los órganos Los órganos Que sobraban Servían Para hospitales Clandestinos En Centroamérica El corazón Y la sangre Se ofrendaban A Satanás El corazón De los niños Eran comidos Por los sacerdotes Principales Y el sacerdote Sacrificatorio Después de que La sangre Era ofrecida A Satanás Se juntaba En unos trastes Especiales Y en una licuadora Se licuaba El corazón Con la sangre Y se llevaban A las empresas Más grandes Refresqueras Del mundo Industrias Coca-Cola Así que hermano Y amigo Que me escucha Déjeme decirle Que Coca-Cola No contiene No contiene Cocaína Ni productos químicos Contiene sangre De sacrificios Humanos Después de que Empezamos A hacer esto 42 niños Fueron sacrificados A Satanás Empecé a sentir Más poder Pero había algo Había algo Dentro de mí Entre mi lucidez Que yo decía Será que algún día No podré estar tranquilo En algún lado Será que algún día No podré yo Ser un hombre nuevo Ser un hombre bueno Pero nuevamente Me asaltaban a mí Los pensamientos Inmundos Pero nunca pensé Que ese día Llegaría Para mí estaba lejos Para mí estaba distante A como mucha gente Piensa Que no hay salvación A como mucha gente Piensa Que no hay Solución a los problemas Que no hay sanidad En las enfermedades El médico le puede decir Que tiene cáncer Y que va a morir Pero Jesucristo Le dice que no Porque él le da la vida Los problemas Le puede decir Un abogado Que no tienen solución Pero Jesucristo Es el abogado De abogados Y él soluciona Los problemas Para mí era difícil Creer que yo fuera salvo Y para mucha gente En la actualidad Es difícil creer Que yo haya sido salvo Que Dios me haya perdonado Después de tantas Atrocidades que cometí Pero déjeme decirle Que para Dios No hay imposible Para Dios No hay barrera Para Dios No hay distancia Para Dios No hay nada Que le impidan Dios es grande Y poderoso Yo cometí 60 homicidios Yo torturaba A mis víctimas Antes de quitarles La vida Yo gozaba Con las torturas Cometí 17 asaltos bancarios En la Ciudad de México Trafiqué con armas Trafiqué con droga Fui uno de los peores Drogadictos Y alcohólicos Que pudo haber existido Intenté asesinar A mis padres Intenté asesinar A mi esposa Intenté asesinar A mis hijos Pero déjeme decirle Que ya Dios Tenía un plan Para mi vida Ya Dios Había puesto En una hoja especial Mi nombre Donde Él Me iba a rescatar Como no pude Seguir Sirviéndole a Satanás Porque había cometido Errores grandes Empezó Nuevamente A dejarme Sin dinero Y sin nada Entonces me contrataron Para venir a Veracruz A hacer dos últimos trabajos Uno Asesinar a Felipe Lagunes Sobrino del exgobernador Agustín Acosta Lagunes Y el otro Matar a Cirilo Vásquez Uno murió El otro Está vivo Cuando yo me fui A la Ciudad de México Para irme A los Estados Unidos Allí en el aeropuerto De México Fui tomado preso Y llevado A la cárcel Se me juntaron Varios delitos Por los cuales Había un proceso Se me juntaron Siete delitos De los cuales Cuando llegó la sentencia Por cada delito Eran 38 años Por cada delito Pero a Dios No fue imposible Para Él Sacarme de la cárcel Y quitarme esa sentencia Porque al poco tiempo Yo salí de la cárcel Y yo decía ¿Cómo es posible Que después De haber estado en la cárcel De haberme sentenciado Yo salga libre En menos que canta un gallo? Yo no lo comprendía Mi esposa Clamaba a Jesús Constantemente Porque Déjeme decirle Que yo ya me había Casado con mi esposa Mi esposa De origen judío Clamaba a Dios Yo golpeaba a mi esposa Constantemente Cuando ella me hablaba de Jesús Ella no soportaba ver Que yo me drogara Que yo me alcoholizara Ella clamaba a Cristo Mi hija Tabita La más pequeña de mis hijas Intenté asesinarla Pero cuando mi esposa gritó ¡Jesucristo ven! La mano de Dios Tomó mi mano Para no poder asesinar a mi hija Y mi esposa Cada vez que era golpeada Se quitaba la sangre del rostro Y su mamá le decía Los vecinos le decía Métalo a la cárcel Déjelo Mátelo Pero ella decía No Yo sé que hay un Cristo Que vive Yo sé que hay un Dios Que está en lo alto del cielo Y que lo va a cambiar Y ella constantemente decía Señor Rescata a mi marido Rescátalo de donde está Cuando salí de Almoloya de Juárez Fue algo Fue algo Para mi Impresionante Porque A mi se me quitó Cierta cantidad de dinero Para salir de allí Se me quitó Una cuenta bancaria De mil millones de pesos En dólares Cuatro residencias Valuadas en cincuenta millones De dólares Trescientos veinte vehículos Doscientos veinte toneladas De cocaína Y doscientos diez toneladas De armamento Y todo ese dinero Quedó en el gobierno Con el procurador Porque él fue el que me propuso La libertad Si yo le entregara todo Lo más Grandioso que me pasó En la cárcel Fue que cuando llegué Ya Dios me tenía preparado Algo especial Cuando yo llegué a la cárcel Arriba de un poste Hay una bocina Donde dicen Y gritan Que va entrando fulano Que va entrando mengano A la cárcel A mi me apodaban El diablo Entonces el de la bocina Gritó Va entrando el diablo A la cárcel Y cuando entré A la primera puerta De la almoloya de Juárez Y me acercó Un enanito Un hombre de uno veinte De estatura Y con una sonrisa En los labios Me dice Tu eres el diablo Le digo Si yo soy Y me dijo Déjame decirte Que Cristo te ama Y yo decía Cómo es posible Que hasta dentro De la cárcel Hagan aleluyas Y le dije Quítate de aquí enano Ese hombre Se convirtió En mi sombra Dentro de la cárcel Cuando iba al baño Él me tocaba la puerta Y me decía Estás ahí Y yo le decía Si estoy aquí Cristo te ama Íbamos al comedor Y allá en el comedor Me decía Cristo te ama Me seguía por toda la cárcel Diciéndome Que Cristo me amaba Una ocasión Se me guindó De mi camisa Y que me la rompe Yo me enojé tanto Y lo agarré Del cuello De la camisa Y como estaba chiquitito Y no pesaba Lo levanté Y lo puse Arriba de un muro Y le dije Te vas a morir Y este hombre Dijo No me importa Pero déjame decirte La puerta La puerta no se cerrará Oh gloria a Dios Y llegó la libertad Y salí de Almoloya De Juárez Y todavía cuando salí De la cárcel Y todavía cuando salí De la cárcel Yo salí con algo Dentro de mí El vicio de la droga Y el alcohol Allá Cometí Mi último asalto Todavía Y puse un negocio De camisas En el barrio de Tepito Yo vendía camisas Después de vender Toneladas y toneladas De droga Vendía yo camisas Y llegaban Y me preguntaban ¿Cuánto vale esa camisa? Le decía yo Esa camisa te vale 500 pesos Y me la compraban Y me decían los amigos Oye esa camisa Está muy cara Eres un ratero Estás robando Déjeme decirle Que yo le hacía Doble cuello a la camisa Y allí iban Unas grapas de cocaína Hasta que la federal Se dio cuenta Y me quitó el negocio De las camisas Pues me puse A vender vestidos Y empezaba yo A vender vestidos Cosa curiosa Pero los que me compraban Los vestidos Eran hombres Y la gente Se preguntaba Bueno y por qué Los hombres Compran esos vestidos Hasta que una ocasión Llegó una mujer A comprarme un vestido Y la policía La siguió Le quitaron el vestido Que yo había comprado Lo rompieron Y dentro del dobladillo Del vestido Iba la grapa de cocaína Entonces allí Se acabó todo el negocio Porque yo no había oportunidad De vender Pero la droga Se había apoderado De mi vida Y el alcohol Se había apoderado De mi vida Yo deambulaba Yo deambulaba por las calles Mi esposa Constantemente Decía Señor Rescátalo Señor Sálvalo Señor Levántalo De ahí donde está Y de la ciudad de México Nos trasladamos A la ciudad de Córdoba Veracruz Y allí empezó Una vida tremenda Una vida infernal ¿Por qué? Porque yo me convertí En un teporocho Después de haber tenido Tanto dinero Mi vida estaba En la basura A donde el diablo Quería que estuviera Allí Yo me reía De los aleluyes Yo le decía a mi esposa Si tu Cristo existe Que baje Que me vea Que me hable Lo quiero ver Eso es mentira Decía yo Cristo está muerto Cristo Se engusanó Los apóstoles Lo sacaron de su tumba Y lo escondieron Para que la gente Creyera que está vivo Cristo está muerto Pero qué gran mentira Tenía dentro de mí Porque déjeme decirle Que Cristo vive Que Cristo está vivo Cristo es real Cristo camina Cristo habla Cristo oye Cristo toca A Jesucristo No necesita andarlo cargando De un lado para otro Porque Él Al contrario Camina solo Y lo carga a usted No hay Quien pueda cargarlo Porque Él es la fortaleza Yo retaba a Jesús Estando drogado Y alcoholizado Y le gritaba Si eres el Hijo De Dios Baja de allí Te quiero ver Ahorita Y nunca bajaba Y yo era Teporocho Me quedaba En la calle tirado Mi pantalón Me lo quitaba Cada tres meses Andaba yo Todo greñudo Todo piojoso Y la gente Me veía Como un vómito De perro Me veía ahí A la vuelta De donde yo Te porocheaba Estaba una iglesia Cristiana Y los cristianos Pasaban por ahí Y el pastor Pasaba Y le daba vuelta Porque no quería Ver a un alcohólico Una ocasión Yo me levanté Y le dije Al pastor De esa iglesia Oye Brother Dame un peso Para tomarme un trago Grande fue mi sorpresa Que este hombre Me insultó Y yo dije ¿Cómo es posible Que ellos Predican a un Diz que Dios vivo Y mira lo que son Son groseros No quieren a uno Y yo amenacé Al pastor Y le dije El domingo que viene Que tú me la vas a pagar Y al domingo siguiente Pasó el pastor Y le pedí un peso No me lo quiso dar Y le arrebaté El portafolio Y arranqué a correr El pastor El pastor no me siguió Porque pensaba Que lo iba yo a apuñalear Allá En una esquina Abrí el portafolio Encontré una biblia grande Que la vendí En 60 pesos Encontré una bolsita Con 300 pesos Tenía yo 360 pesos Casi Para tomar Todo un año Porque el teporocho Con un peso De aguardiente Todo el día La pasa borracho Pero No había Tranquilidad En mi vida Yo gozaba De la droga Y del alcohol Pero no había Paz en mi corazón Mi familia Mi esposa Tenía que Que trabajar Que lavar Trastes Para llevarle De comer A mis hijos Pero Su ruego Llegó A los oídos De Dios Y fue entonces Cuando Dios Tomó mi vida El 23 de agosto De 1998 Se cumplió El reto Que yo le había Hecho a Jesús Estábamos En un cuarto Varios drogadictos Ya nos habíamos Acabado Algunos litros De aguardiente Y algunos Gramos De marihuana Cuando La puerta De ese cuarto Dio un golpe Tremendo Y se abrió Yo volteé A ver Hacia la puerta Mis amigos Seguían platicando Y seguían riendo Y seguían tomando Y yo mi mirada La tenía fija En esa puerta Y en esa puerta Apareció Una luz Dorada Con unas letras Hermosas Que decían Salvación Y vida eterna Cuando yo Me tallé los ojos Para ver mejor Seguía viendo Ese redondel De la salud Y yo decía Estoy bien marihuana Estoy viendo visiones Pero hasta ahí No comprendía Que no eran visiones Las que yo veía Cuando de repente De esa luz Brotaron Dos hermosas manos En cada mano Se dejaba ver Un orificio Y en cada orificio Una gota de sangre O gloria a Dios Aleluya Después se dejó Ver una túnica Blanca Hasta el suelo Y a media túnica Un cinturón de oro Que decía Alfa y Omega Al finalizar la túnica Estaban dos hermosos pies Y en cada pie Un orificio Y en cada orificio Una gota de sangre Cuando alcé mi rostro Me encontré Con el rostro Más perfecto Que en el mundo Haya visto Que ningún joyero Ningún pintor Ningún elbanista Ningún carpintero Ningún fotógrafo Puede realizar Pero lo que más Me impresionó Fue que cuando vi Ese rostro de mi cuerpo Brotaban miles Y miles de demonios Horribilantes figuras Brotaban de mi cuerpo Y mi cuerpo Empezó a temblar Déjeme decirle Que con esa presencia Que yo veía Enfrente de mí Mi cuerpo Se estaba liberando Y descongestionando Se me quedó mirando Con una sonrisa Y me extendió la mano A como lo hace Un rey Dio un paso Hacia adelante Y con esa sonrisa Me dijo De esta forma Yo soy Jesucristo Y tú Mi hijo El más querido Mi hijo El más deseado Mi hijo El más buscado Deja eso Levántate Y ven en pos de mí Y yo me levanté Como un resorte Y le seguí Hasta la calle Pero por primera vez Después de 18 años Mis ojos Derramaron una lágrima Mi corazón Se sentía triste Porque ya no volví A ver a Jesús En la calle Por primera vez Mis labios Decían una palabra Señor Jesús Señor Jesús ¿En dónde estás? Después de 18 años Mis labios pronunciaban El nombre de Jesús Lo busqué Desesperadamente Hasta que volté Hacia el cielo Y lo vi sentado En su trono de oro Diciéndome Dile a mi pueblo Que pronto vengo Regresé a mi casa Y busqué a mi esposa Me reuní con mi familia Y empezamos a servirle a Dios Empezamos a asistir A una iglesita Pequeña Y de ahí el Señor Me tomó Y me habló Y me dijo Yo te saqué del mundo Para que des testimonio De lo que yo he hecho En tu vida Yo te saqué del mundo Para que prediques Mi palabra Levántate Ve y predica Que yo soy Jehová Tu Dios Que te sostiene En su mano Y es así Que empecé a predicar Pero vinieron Los problemas Las tentaciones Y las luchas Constantemente Y constantemente Y llenábamos Y orábamos Mi esposa y yo Y le decíamos Señor No permitas Que el diablo Nos saque El diablo Se nos presentaba Y decía Los voy a destruir Porque me han dado La espalda Pero yo le decía No Tú no tienes potestad Sobre mi vida Tú no tienes Ningún derecho Porque ahora Yo soy comprado Con la sangre de Cristo Y Cristo me reventó De las cadenas Y el diablo Huía con la sola presencia De Jesús Porque Jesús Se manifestaba En cada momento Al poco tiempo Mi esposa Fue llevada Al infierno Tres ocasiones Y a mí El Señor Me llevó Dos ocasiones A la puerta Del cielo Y esto fue La primera parte Tres ocasiones De las cadenas